Una vez que ¿Quién te habla con mi corazón? Amor, amor y pasión Y no hay más Cuando te conocí Mi vida era triste Cuando llegaste tú Todo cambió en mí Todo era lindo Cuando nos amamos Yo te entregué mi amor Mi corazón de mí Llegaste a mi vida Curaste mis heridas Tu amor me da alegría Eres mi bendición Tú eres mi inspiración Nunca te vayas, no Si te vale mi vida La soledad me faltará No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no En esta vida se sufre, se llora, pero también se ríe Y el que ríe último, ríe mejor Te lo dice el chulo Unidad más de tu aspiración Cuando te conocí, mi vida era triste Cuando llegaste tú, todo cambió en mí Todo era lindo, cuando nos amamos Yo te entregué mi amor, mi corazón de mí Llegaste tú a mi vida, curaste mis heridas Tu amor me da alegría, eres mi bendición Tú eres mi inspiración, nunca te vayas, no Si te vas de mi vida, la solidad me matará Con mucho amor, para mi gente de Arequipa, Iyata, Puno, Zandia, Busco Y todo el sur del Perú Llegaste tú a mi vida, curaste mis heridas Tu amor me da alegría, eres mi bendición Tú eres mi inspiración, nunca te vayas, no Si te va de mi vida, la solidad me matará El diario, estudio, creatividad, sufrí, vida Música 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 Música